Hoy has salvado, aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús habló del reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. Cuando caía la tarde, los doce apóstoles se acercaron a decirle, despide a la gente para que vayan a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento, y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario. Él les contestó, denles ustedes de comer. Pero ellos le replicaron. No tenemos más que cinco panes y dos pescados. A no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente. Eran como cinco mil varones, no contando mujeres y niños. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, hagan que se sienten en grupos de como cincuenta. Así lo hicieron y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los cinco panes y los dos pecados y, levantando su mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias. ¡Los partió! Y los fue dando a los discípulos para que ellos los distribuyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron. Y de lo que sobró se llenaron doce canastos. Apaguen todos los celulares, por favor. Muchas gracias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! La diestra del Señor hecho un prodigio La diestra del Señor le ha salvado ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Tomen asiento. Los discípulos tenían ojos mundanos Como muchas veces tú tienes ojos mundanos Cristo tenía ojos de fe Ellos vieron veinticinco mil hombres y mujeres y niños y una situación desesperante ¿Qué vamos a hacer? Con tanta gente que tiene tanta hambre ¿Qué vamos a hacer? Estaban súper desesperados en ver esa situación como tú en tu propia vida cuando ves todo lo que te toca vivir también te pones bien chiripiorco bien desesperado ¿Qué voy a hacer? Me pego cáncer ¿Qué voy a hacer? Yo tengo tantos biles ¿Tú cómo te llamas? Rita Rita Ponte aquí para que todos oremos por ella Ella trae una situación desesperante quiere pedirles a todos ustedes no que oren por ella Ok No Dele el micrófono Verónica Dele el micrófono Dele Ok Ok No Está Yo vengo de Phoenix, Arizona Y Vengo de Phoenix, Arizona Tengo una situación Tengo una situación muy difícil Mi rentero me subió la El alquiler a dos mil cuatrocientos dólares Soy mamá soltera Y se me hace un poco difícil Y se me hace un poco difícil Juntar esa cantidad Él me está diciendo que Desaloje Y pues ¿Qué te dice? Que ya desaloje Porque no tengo No entiendo yo esa palabra La desaloja La quita de la Que se vaya de la casa Oh, que te vayas O sea, que te quites Que te largues O sea, o pagas O pagas eso O te vayas Y sabes que aquí hay muchas personas Que están en igual situación Pero para Dios no hay nada imposible Mira lo que va a pasar Ven, Verónica Ok Toma el teléfono mío Ok Te voy a explicar una cosa Ok Para Dios no hay nada imposible Muchos ahorita Bien desesperados Yo vi Esta semana Unas personas Con el carro Ok Y con una pipa Con una pipa En el carro Huachicoleando gasolina Todo el mundo ahorita Con todo Que se ha subido Tanto la gasolina Están Huachicoleando Muchos Huachicoleros Muchos Muchos huachicoleros Estaban Huachicoleando La gasolina Todo el mundo Desesperado Cuanta gente Aquí viene Y dicen Padre No me rinde El dinero No puedo yo Con tantos Biles Que tengo Pero para Dios No hay nada imposible ¿Sabes? Y yo tengo Tengo mucha fe Que pronto Vas a encontrar Un lugar Económico Donde vivir ¿Cuántos hijos Tienes? Cuatro Tiene cuatro hijos Y es mamá soltera Y le subieron la renta Y le subieron la renta A dos mil Cuatrocientos dólares Es increíble La cantidad Y como A ella Le subieron eso A muchos A muchos A Silvio El que viene aquí Yo vi la carta Que le subieron Más de trescientos dólares Es increíble Lo que hace Toda esa gente rica Porque en esta vida No hay justicia Para los pobres Pobre del pobre Que al cielo no va Lo tengan aquí Lo tengan allá En esta vida No hay justicia Para el pobre Pero hay justicia De Dios Toda esa gente rica Que se hacen ricos A espaldas De los pobres No hay la justicia De Dios Ellos nunca van a ser ricos Nunca Nunca van a ser ricos Y Dios te va a ayudar mucho ¿Sabes por qué? Mira Esta iglesia ¿Ok? No Aquí Las personas Son generosas ¿Tú crees que son generosas? ¡Bien codas! ¡Tacaños! Mucha gente Pichicata Bien pichicata No Por eso Sueltan puro dólar ¿Por qué tengo yo Que pasar la canasta Dos veces ¿Por qué? Porque me ponen Un dólar en la primera Y un dólar en la segunda Por lo menos Les saco Dos dólares Pero ¿Cómo sueltan En los casinos? ¿O no? Allá no les duele Yo los veo De los mismos Que vienen aquí Los veo en los casinos Cuando voy yo A los casinos A comer No soy tantarrugo Los veo Como sueltan también Con curanderos Espiritistas Miles y miles De dólares Pero en la iglesia Es otra cosa Pero ¿Por qué aquí Puedo yo pagar Todos los miles Si no me falta? ¿Por la generosidad De la gente? No La gente es Bincuada No Por mi Sanjudita Estadeo Que yo Siempre Yo siempre Confío En Sanjuda Estadeo Y en cada parroquia Donde yo he estado Encargado Nunca nos ha faltado Nunca nos ha faltado Un dinero Nunca ¿Por qué? Deténme Este ¿Por qué? Porque yo agarro A mi Sanjudas Y le pego Un cien Debajo Un cien dólares Debajo De mi Sanjuda Estadeo Y él me ayuda A que no me falte Ahora No me vengan Ustedes Aquí A preguntar A cuál Sanjudas Aquí en la iglesia Le he pegado Los cien La gente es bien Huachicole Todos huachicolean En la iglesia No El otro día Yo vi a una señora Tenemos nosotros Ese bote Con el 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 Sanitizer El sanitizante Y ella llegó Con su botella Y estaba llenando La botella No Le dije ¿Usted qué está haciendo? Y dice Es que me falta El hand sanitizer Todos se huachicolean Hasta el pulipapel También Todos nos llevan No Vayan ustedes Cuánto tenemos que rellenar Nosotros No En los baños La gente se lleva Todo La gente es así Así es la gente La gente Ustedes saben Que ustedes son Mi familia ¿No? Pero con la familia Solo se sale bien En la foto El otro día Nos dejaron Un pañal En el baño Y puputeado No se dice así Puputeado ¿Sí? Era puputeado Así es la gente Pero Mira Este Sanjuditas Mi propio Sanjuditas ¿Ok? Es para ti Un regalito Y luego Aquí va a salir Una persona Muy generosa Que te va a dar Un cien Porque hay gente Aquí que tiene ¿Ok? Y le dice Viste el corazón Y te va a dar Para que tú le pegues Un cien ¿Ok? Y todo va a estar bien ¿No? Sí Todo va a estar bien Así como ella Viene desesperada Vienen muchos De ustedes ¿Por qué? Porque Ven Lo que no tienen Como los discípulos ¿Vieron? ¿Sí? ¿Ya ves? Así nos tenemos Que ayudar Y todo va a estar bien En tu vida ¿No? Dios no te va a desamparar Por eso veniste ¿Ok? Sí Todo va a estar bien Así como ella viene Muchos de ustedes Vienen con sus situaciones Desesperantes Porque ven Lo que no tienen Y no ven lo que tienen Como Amor Tengo Dale Después No ven Dale No ven 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 Ustedes van a estar saliendo Mira El otro cien es para ti Pero le van a dar ¿Ok? Ahorita déjenme Dar el sermón ¿Ok? Porque si es así Ustedes me van a ir Interrumpiendo Y no voy a dar el sermón ¿Ok? Yo sé que ustedes No tienen nada que hacer Yo entiendo eso Pero yo quiero comer ¿Ok? ¿Ok? Cooperen un poquito Siéntense Aplastados un rato ¿Ok? Escuchando El problema De la desesperación Es porque veo yo Lo que no tengo En vez de ver Lo que tengo Veo mi situación Desesperada Pero no veo Que mi Dios Es mucho más grande Que mi situación Desesperada Ellos vieron Los veinticinco mil Personas Pero no vieron Los cinco panes Y los dos pescados No vieron los cinco panes Y los dos pescados Se dice pescados ¿No? Pesca 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 Pescado 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 ¿Ok? Eso ¿Ok? ¿Están entendiendo? Órale pues Ustedes saben Que de todos los países En Latinoamérica De todos los países En Latinoamérica México es el país Donde la gente Reza más ¿Y saben por qué? Porque para todos dicen Órale 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 ¿Qué más dicen? Hay muchas cosas ¿Cómo qué? Órale Órale Güey ¿Cómo? Órale Güey Güey No Usted no dice eso Usted no No me ha escuchado Usted dice Güey Y que todo va a estar bien Las situaciones Desesperantes En esta vida Porque te está Desarrollando Y todo va a estar bien Entonces Cada uno de ustedes Ahorita Igual No Que Rita Y sabes tu nombre Es Rita ¿Verdad? Sí Ok Sabes San Cuditas Es El santo patrón De las causas Imposibles ¿Conoces a Santa Rita? Santa Rita No Sí Santa Rita De Y ella ¿Qué es? Que te da lugar Patrón De los De las De las causas Imposibles Imposibles También ¿Entonces sabías? ¿La tienes en tu casa? No No Pero tienes A San Cuditas No Después yo te voy a conseguir Una Santa Rita ¿No? Y todo va a estar bien Dios te ha dado una señal Tienes ese nombre ¿No? Tienes que ver Lo que Lo que Lo que tienes No ver de lo que no tienes ¿No? Sí Y así como tú has llegado Aquí hoy Cada persona Aquí tiene lo suyo Las personas Llegan conmigo No porque Tienen sus vidas Tan buenas Ninguno de ustedes Tiene su vida Tan buena La tienen dura Su vida ¿O no? Sí Sí Dile a la persona Que está a tu lado La tengo dura Mi vida La tengo dura Mi vida La vida es dura Sí La vida es dura ¿Cómo? Mi vida es dura Mi vida es dura ¿Eso es lo que dije? No Pero Mi vida es dura Y no Tengo dura la vida Es lo mismo ¿Pero se oye mejor? ¿Cómo? Lo que se oye mejor Lo que es de piel ¿De pieles? No Yo no sé Lo bueno es que ponen atención Porque de nada me sirviera darles un sermonazo buenazo Si ustedes todos estuviesen dormiditos ¿Verdad? Estén despiertos Todo va a estar bien en la vida Todo el mundo viene aquí conmigo Me dice Padre yo la tengo tan dura mi vida O sea Mi vida es tan dura Todos tienen su vida dura Todos vienen llorando Padre yo sufro Padre yo sufro ¿Y quién no sufre Chabela? ¿O no? Todos sufrimos ¿Y qué vas a hacer? Hundirte en tus sufrimientos O levantar tu cabeza Y decir No Mi vida es bonita Porque Dios está en mi vida Dios está en mi vida Chico Y todo va a estar bien Por eso venimos ¿Para qué vienes aquí? Para escuchar eso Que todo va a estar bien Que cada uno de tus pelos Cada uno de estos Cada uno de tus greñas Está cortado Cada uno de tus greñas Es cortado No Eres bien greñuda No Está bien Bien cortado Cada uno de tus pelos Bienvenidos No Llegaron temprano Qué bien Lo bueno es que llegaron Así de importante Eres Para Dios Así de importante Eres para Dios ¿Por qué están tan enfermos Ustedes? Por la enfermedad Número uno De hoy en día ¿Cuál es la enfermedad Número uno Hoy? La enfermedad De ayer Y de mañana Mientras que dice Cristo O sea Ustedes viven pensando No De su pajado Y viven pensando De qué va a pasar Mientras que ¿Qué dijo Cristo? Hoy Tiene suficiente Problemas En sí Mañana quizás No vendrá Ayer ya pasó Hay que vivir Un día A la vez Mira las aves Del cielo Ni cosechan Ni tragan Ni cosechan Ni siembran Pero tragan Perdón Pero Dios las alimenta Dios las alimenta Dios les da de tragar A las aves Y si ellas tragan Que no vas a tragar tú Que no vas a tragar tú Si las aves tragan Tú también vas a tragar Te ves de bien No tragas Pero estamos tan preocupados Nosotros ¿Verdad? Sí Ustedes No Se Agüiten No se Achicopalen Todo va a estar bien En la vida Dios está en nuestras vidas Vivan Un día A la vez A madre Teresa De Calcuta Le preguntaron Un reportero Que la sacó A la luz Del día Le dijo Madre ¿Y qué es lo más importante Para ti En esta vida? Y ella ¿Qué le dijo? Esta Entrevista Eso es lo más Importante ¿Qué es lo más importante Para mí? Esta misa Ustedes Vivir este momento Vivan ustedes el momento Dios cuida Los pájaros Dios te cuida A ti Y recibiste A San Judita Es un comprobante Miren la cruz Gracias padre Gracias padre Escuchen la doña Usted es quien me endona Ok Miren ustedes A la cruz En la En la Biblia Nos dice Que la cruz Es la Serpiente Que era Levantada En el desierto Cuando El pueblo De Israel En la Biblia Nosotros sabemos Estaban siendo Mordidos Por Víboras Venenosas Dios mandó Al pueblo De Israel A montar En lo alto En un palo La serpiente Que los estaba Mordiendo Y ver A la serpiente Y todos Los que miraban A la serpiente Levantada En lo alto En el desierto No morían No morían Por eso Ha sido clavado Destruido Hasta la misma Muerte Voy a estar Bien Yo Por eso Vienes tú Aquí Hoy Para escuchar Lo mismo Y para eso Estoy yo Orando En este momento Para todos Ustedes Vamos Nosotros En este momento A prepararnos Para la oración Ok No Pero en este momento Tengo una pregunta Porque ya terminé El sermón ¿Estuvo bueno El sermón? Sí ¿Sí? Como siempre ¿De veras? ¿Estuvo bueno El sermón? Entonces ¿Buenísimo? Buenísimo Entonces va a ser Va a ser buenísima La colecta De seguro ¿Se siente bien El aire? Ay Entonces se va a sentir Bien Dar a la colecta No Relájense Ustedes Todo va a estar bien En sus vidas Ok Sí Todo va a estar bien Dios está En nuestras vidas Dios te ama Todo va a estar bien ¿Te sientes mejor? Sí Gracias ¿De veras? ¿Por qué? Porque En ocasiones Nos cegamos Por el momento Y perdemos El camino de la fe Pero La fe Hace que Que tengamos ganas De luchar Amén Amén Hay que luchar Valientes Sí Ok Todo va a estar bien Sí Ya te puedes Ensear Muchas gracias Muchas gracias A todos ustedes Que son tan generosos Dios les va a dar Mucho más A ustedes Por su generosidad Ok Solo si puedes Dar algo Si no tienes Para pagar tus biles No des aquí Ok De veras Nosotros no creemos Nosotros no creemos En estas cosas De diezmos O otras cosas No así Ok Solo des lo que puedes Si tienes un dólar Del dólar Si no tienes el dólar Quédate Ok No hay No hay problema Lo más importante Es que hayan venido Eso es lo más importante Que bien que hayan venido Todos Ok Ya corten Ponle Finicio Finicio